Mensaje motivacional diario por parte del señor rector Luis Carlos Tenorio Herrera Cuando las hojas caen del árbol ya no pueden volver a él Lo mismo pasa con la vida Cada día que se va, no se recupera Por eso, disfrútala y llena de alegría a tus seres queridos Este es un mensaje de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio y Radio OETH Hola querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio Seguidores de la plataforma Aprendiendo como Amá Mercedes Radio OETH, la radio de tu generación Con un nuevo logo, con un nuevo símbolo Que nos identifica como miembros de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio Pero mucho más moderno, mucho más ágil, mucho más de retención Y muy acorde al siglo XXI Maestros irradiando conocimiento Hoy es, qué alegría, qué felicidad Hoy es viernes 26 de enero del 2024 Un día fantástico Un día en el que nos hemos levantado con mucha energía positiva Un día en el que vamos a tener toda la mejor actitud Para aprender de los mejores maestros del mundo Un día fantástico, maravilloso Insisto, no digamos si nos va bien Me levanté con el pie derecho Y no digamos si me va regular Me levanté con el pie izquierdo No, nos levantamos siempre con ganas de vivir Nos levantamos siempre con el gran arquitecto del universo Lo primero que hay que hacer es pedirle, darle gracias por recibir este nuevo día Y también decirle que necesitamos el apoyo para que nos dé inteligencia, sabiduría, entendimiento Para lograr nuestros caros anhelos Quiero reiterarles a los estudiantes de 10 y 11 No nos relajemos Por favor, ustedes saben que es fundamental El poder lograr y alcanzar los logros para ser promocionados No voy a permitir mediocridad En el Colegio Los Ángeles San Fernando Hicimos un revolcón en el grado 12 Créanme padres de familia, muchachos Que lo estamos haciendo por el bien de ustedes Si no nos interesara y de manera especial al rector No hubiésemos hecho ese revolcón Que es indispensable para un cambio de actitud Y poder entender que en el colegio los queremos, los valoramos y apreciamos Hoy teníamos programada una reunión a las 18 horas en el auditorio En el auditorio Mercedes Herrera Mora de Tenorio en el CLAS Queda suspendida hasta el próximo martes Hasta el próximo martes Que convocaré padres de familia y estudiantes del grado 11.1 y 11.2 A una reunión extraordinaria en el auditorio del colegio Para que podamos exponer esa gran propuesta de mejoría Que quiere el colegio para ustedes muchachos Que se están quedando un poco relegados por pura y física pereza Papás a estar pendientes de la plataforma Papás a estar atentos con la plataforma Les recuerdo, estamos exactamente en pruebas internas Para la terminación del segundo periodo No nos pongamos a flaquear No lo tomemos muy deportivamente Porque esto suma el 50% del año lectivo 23-24 Así que a ponernos las pilas A dar lo mejor de cada uno Porque no voy a seguir permitiendo Esa posición ilógica Irresponsable por parte de muchos de mis estudiantes También recordarles, por favor Padres de familia, hicimos un convenio Vamos a cancelar los meses que se están adeudando Inclusive el mes de enero Y ya hemos colgado la factura del mes de febrero Les dije claramente Unámonos Seamos aliados Y colabórenos cancelando Dentro de los 5 primeros días de cada mes Entiéndanos Estamos obligados A cumplir con unos parámetros Con nuestros proveedores Y sobre todo Ya con estos impuestos que están llegando Y de manera muy especial Con todos mis colaboradores Espero tu apoyo Espero tu ayuda Padres de familia Por eso a mis alumnos Hay que recordarles Que le diga a los padres Que coloquen también como prioridad El pago de las mensualidades del colegio Y para terminar Recordemos que se viene Una temporada muy, muy delicada Una temporada De escasez de agua El fenómeno del niño En estos momentos Está afectando Los embalses Que se tienen en Colombia Para poder producir energía eléctrica Preocupante Preocupante A conservar De pronto Ese control del agua De la energía No dejemos bombillos Prendidos cuando no se necesita Desconectemos Muchos elementos Que están en el hogar Para poder ayudar A conservar la energía No queremos ninguno De los colombianos Que volvamos a la época Famosa De la hora gavir Que no vamos a tener Racionamiento Ni de agua Ni de energía Porque sería preocupante Por eso te invito A que desde la Fundación Mercedes Herrera Mora De Tenorio Desde el Colegio Comercial De Palmira OTH Desde el Colegio Los Ángeles San Fernando Y desde el Colegio Mayor Alferes Real Entremos A tomar conciencia Del control Para salvar el planeta Me preocupa Esta situación delicada De que estos pirómanos Están incendiando Las montañas Que rodean Nuestra querida cara Que preocupante Que tristeza Y también En muchas ciudades Del país Que tristeza noticia En Cúcuta Que tristeza noticia De los cerros De los cerros orientales De Bogotá Que triste Cristo Rey Como ha quedado La fauna Como se ve afectada Como se afecta El medio ambiente Como se llena De pavesa Toda esta ciudad hermosa Que es Santiago de Cali Por favor Tomemos conciencia Conservemos Realmente Este planeta Porque es el único Buen vividero Que tenemos Feliz fin de semana Los quiero mucho Disfrutémoslo en familia Conservando el agua Y estar con los peces En la tierra Lo mejor De lo mejor Gracias por ver el video